Senador Nacional por la provincia de Chaco, muchas gracias por estar con nosotros en Senado TV. Bueno, muchos temas importantes, esta semana una super semana en el Senado, se sesionó ayer el día de hoy y un tema muy importante que tiene que ver con el etiquetado y rotulado de alimentos. La verdad que tengo la suerte, porque es una suerte como ciudadano, representando la provincia de Chaco, de ser parte de esta ley. Honestamente, yo que soy insulino dependiente, que conozco efectivamente lo que significa no tener la adecuada información y la prevención para que realmente uno pueda alimentarse y educarse correctamente en la alimentación, es algo que la ciudadanía, el país, lo estaba esperando. La verdad que queremos también tranquilizar, ¿me entiendes?, que esto es para beneficiar la salud del pueblo argentino, porque no hay ninguna otra intencionalidad. La verdad que las industrias no van a ser afectadas. ¿Qué va a permitir? Sí, va a permitir que se sigan resguardando sus puestos de trabajo, que es una preocupación, pero también va a permitir que la gente pueda alimentarse saludablemente y que realmente podamos visualizar perfectamente los riesgos que, de alguna manera, no en forma total, pero sí van a darle la posibilidad de prevenir y a su vez poder mejorar la calidad de vida de las distintas personas que, de alguna manera, se puedan ver perjudicadas al no tener la información efectiva y adecuada. Senador, bueno, el día de ayer también fue un día muy emotivo, porque al comenzar la sesión se le hizo un homenaje a Néstor Kirchner, el presidente de la Nación. Bueno, hablar de Néstor trae aparejado muchos sentimientos. Primero y principal porque hay una valoración de su persona, un hombre que transitó desde su militancia a los distintos cargos que hacen y que marcan una diferencia a la hora de administrar, porque Néstor lo que ha sido ha sido un gran administrador de oportunidades y ha sido un gran administrador de recursos y de posibilidades para el pueblo argentino. No solamente del pueblo argentino, sino también de Latinoamérica. Cuando se hable de Néstor siempre se va a recordar su fuerte compromiso con la patria grande, se va a recordar su simplicidad para atender y, por sobre todas las cosas, ocuparse de los problemas reales y cotidianos de la gente. Por eso es tan largo denumerar todas las acciones que pudo llevar Néstor Kirchner que a mí personalmente me llena de mucha satisfacción. Tuve la oportunidad de conocerlo y en la oportunidad de conocerlo le puedo garantizar que captó toda mi atención y no solamente me transmitió un gran convencimiento y una gran fortaleza para no abandonar las convicciones. Que eso es muy importante. En el caso, en particular, en las personas que venimos a este lugar tan importante de la República que es el recinto del Senado, en el cual uno no debe bajo ningún punto de vista de olvidarse de sus raíces y de sus compromisos, que es lo que Néstor hizo. No se olvidó de sus raíces ni se olvidó de sus compromisos y no dejó de lado sus convicciones, que son lo que fue una gran fortaleza para volver a recuperar la institucionalidad que en ese momento era tan necesaria para el país. La verdad que estaba muy, muy desprestigiada la política. Néstor le dio un sentido y un objetivo totalmente distinto de participación ciudadana, de integración, de transversalidad. Néstor abrió las puertas que hasta el día de hoy nunca se cerraron. Por ese motivo hemos vuelto a ser nuevamente gobierno aquí en este país. Senador, bueno, también preguntarle sobre la Comisión de Ambiente y si hablamos de Comisión de Ambiente, también relacionarlo con algo que tiene que ver con el presupuesto 2021, porque se incorporó en cuanto a las modificaciones el programa para el manejo del fuego en su paso por diputados y es el presupuesto que viene para tratamiento aquí en el Senado. Eso por un lado y por otro lado por la ley de humedales. Sí, la verdad que ha habido una modificación muy importante en diputados en el cual se ha incrementado notablemente el presupuesto, que era uno de los reclamos que se hacía en general, una herramienta que se usaba para poder de alguna manera demostrar que no estábamos atendiendo considerablemente a la situación. No, al contrario, como siempre, la reacción no solamente del Ejecutivo Nacional, sino también de los legisladores del Frente de Todo, ha demostrado nuevamente estar a la altura de las circunstancias. Por ese motivo, nosotros interpretamos y entendemos que aquí va a tener un fuerte acompañamiento, por supuesto, de nuestro bloque, que es mayoritario, que va a garantizar, me entendé, una mejor distribución y un mejor funcionamiento de las decisiones que hay que tomar. Porque también hay que recordarse, me entendé, que mucho... No tenían ni conseguían los resultados que en sí en general se necesitaba sobre el país y en este caso debemos decir que lamentablemente esta problemática que está siendo muy ventilada por los sucesos que son totalmente de conocimiento público, hace que debamos tener una especial atención. Y por supuesto, es muy importante, hay varios proyectos con respecto al tema humedales, es una situación que nosotros personalmente, yo también como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, tenemos la firme y férrea convicción de darle el tratamiento adecuado para que pueda ser uno de los temas que no queden olvidados porque realmente es necesario hacerlo. Yo quiero recordarte que, por ejemplo, la ley de Escazú era un tema que hoy en día ya afortunadamente ha cumplido todo el proceso parlamentario necesario, pero que estuvo mucho tiempo dormida, que estuvo mucho tiempo lamentablemente resguardada o escondida en algún lugar, pero que yo afortunadamente fue una de mis primeras acciones legislativas para poder evidenciar y poner de manifiesto nuestra preocupación hacia el ambiente. Que es algo que realmente no hay que dejar de sostener y bajo ningún punto de vista abandonar, que es algo muy importante para todo este proceso de post-pandemia que todos deseamos, que llegue lo más pronto posible y en el cual el ambiente sigue siendo algo fundamental y trascendental en el mundo. El planeta lo necesita. Muy bien, senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo dejamos que pueda tranquilo. Ya terminó la sesión, con lo cual vamos a estar contactándolo en algún momento para continuar hablando de todos estos temas.